Aquí está, Chaco Teca Bueno, y ahora es que se va a saber quién es quién Con Valdecarlo José, vaya Música para saborear, al estilo Chaco Teca, recarga Ay, ay, que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Le mando florear a la de él Pa' ver si le va a gustar El que moleste a mi mujer Yo le molesto la de él Le eche un piropo a la de él Se la invito a parrapear Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa Pa' que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Pa' que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Gerardo Ramos Y Jorge Mario Montañer Ay, vamos a ser muñona Vamos a ser muñona La finca, vacío, horta, paz Guaré, guaré, guaré Pa' que sepa, vacío, guaré, guaré ¡Hey! ¡Ay, el ganchero y José! ¡Y José el ganchero y José! ¡El príncipe! ¡Ahí viene el pase de su hermanito! Monaco, monaco, el pase del monaco Monaco, monaco, el pase del monaco ¡Ay, si monaco! ¡Y el amiguito de Nico Álvarez! ¡Sobrino Santi Sancar! ¡Con el cariño de siempre, hijo! ¡Ay, el que le guste a mi mujer Se está buscando un tropel Debe gustarle la de él No la debe descuidar El que pretenda a mi mujer ¿Por qué no busca la de él? Es que la debe querer O se la pueden quitar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Hay lo ajeno es de su dueño Y mi negre es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele Es que las mujeres tienen Es que las mujeres tienen Una cosita que yo no doy pa' dejar Ya lo deja recargado Será su caminar Será su coquetear Su forma de tratar Ay, pero ya te la voy a tirar Es una cosita que al hombre domina Lo pone loquito Ya sabes qué Es una cosita que ellas la usan Y cortan el chorro Cuando el hombre no se quiere Por está bien Cuando la mujer quiere Que el hombre se vale Compre una casa Le compre un carrito Es un arma mortal Y cuando está peleado Por algún motivo La mujer pasea Con algo mortico Y por arreglar Entre el sien Tiene que arreglar Quédate que ya 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 Ya conecta Patrocinado por Autoservicios Y mi gente en Miami Es Tatagénico Y Coreño Correa Y sus princesitas Propiedad Propiedad Giacomo Cárdenas Giacomo Cárdenas En la décima Gustavo Gustavo Escobro ¡Añame Mis inestinos! ¡Ey! ¡Están vivos! Coraz Coraz Toraz Tere Atención Es Mahí ¡Oh! ¡Y ahí vienen los querubines! ¡Aplauden Javier Torres y el médico Iván Caballero! ¡Aplauden Javier Torres y el médico Iván Caballero! Pero ya te la voy a soltar Y es una vainita que la se enamora cuando ella la prueba por primera vez Es una vainita que quita el mechita y que quita el orgullo cuando pasa el tiempo y no quiere enseñar Hay una vaina que ya la pone agresiva, la pone tranquila cuando el hombre no la pone a funcionar Es que la cosita de amar a la vaina y por ningún motivo un gente pelea no se puede separar ¡Ay quédate callao! ¡Quédate callao! ¡Quédate callao! Que me he dicho una! ¡Qédate callao! Que me he dicho una! ¡Qédate callao! Que me he dicho una! ¡Quédate callao! Que me he dicho una! ¡Ya conseguí. Y tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Pachetumar Usted me dijo Good Morning, pero yo no entendía En un sitio How are you? No sabía lo que decía ahí, pero para sorprenderla, y yo vine y le aprendo a you. Le dije tapuintupusua, y en el huacodumadubi, le dije tapuintupusua, y en el huacodumadubi. Y yo traduré el idioma en el ojín, como un traductor que en fútbol rayé, mientras que ya es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Y mientras que ya es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Ahí queda un poco sorprendido, y le gusta chatear conmigo, porque yo trame a la gris, y con él hablo de los indios, porque yo trame a la gris, y con él idioma en el ojín, y yo tradujé el idioma en el ojín, como un traductor que en fútbol rayé, pero que ya es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Esto es puro inglés, juro mi entero hermano. Esto es puro inglés, juro mi entero. 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 Mezclando para ti, mezclando para ti, DJ, DJ, Gustavo Escorpio. Y sabes de que yo, ya me enteré que tú, tú. Si te mentiras locura, cura, 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 cura. Déjame por un ojo, que te da todo. Solo con abrir el amor, que ya estaré yo. Según tú, para que yo me muerda el cojo. Y vive jarica con lo que ando haciendo ahí. Pero mira, 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 pero mira maravilla. El que te conoce en el amor, mira a ti. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te da el amor como te gusta yo. Ay, soy yo, no, yo, soy yo. El que te negraba con la cienata yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Y vive enamorada, pero es bello. Ay, perdón. De mí, de mí, de mí. Ya con teca. No puedes vivir para otro, sino para mí. Esas alcancías humanas no son para ti. El sabor que tú necesitas se lo pongo yo. A ti si te gustan, es caliente, los dos verdos no. Ay, pero mira, 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 pero mira, mira a mí. El que te conoce en el amor, mira a ti. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te da el amor como te gusta yo. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te conocerá, pero ya aquí soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Ay, yo, té, así que entre ellas me lo hago yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. YACO PECA YACO PECA YACO PECA Patrocinado por Autoservicios Plug Propietario YACO MOKARDENA YACO MOKARDENA Del MANAGUR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Barranquilla, Julián Hurtado. Chacoteca. La Barranquilla, Julián Hurtado, Julián Hurtado, Julián Hurtado, Julián Hurtado. Y el niño rebe. Ay, te vienes a lamentar, tú te buscaste en tu mal. Te cogí fuera de base y tragarte en el lugar equivocado. De manitos agarrar, de caricias y hasta más. Ay, vaya con su cuento en chino, por donde mismo se vino. No tienes nada que explicar. Ay, la ve, con un trabalengua en la boca. Derramando lágrimas de cocodrilo. ¿Para qué seguías parándole bola? Sí, yo sé, ibas a salir con lo mismo. Ay, yo, 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 tú, 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 tú. ¿Qué, qué, qué fue? Que no te entendí, fue nada. Na, 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 na. Te volviste cartacuda. Empezaste a sudar frío y empezaste a escuadar. Es que la bebé, de teme, eso ya está en control. Por eso es que los dos pechos es que llegues más cerrados. Sí, 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 guapo, guapo, guapo. Es que, qué, 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 no te entendí, fue nada. Parecías un arcoíris que cambiaba de colores y amarilla estaba ahí. Ay, mi pobre corazón de mi pecho se salió. Que la te enamorao y yo no sé dónde corrió. Es que tú te enamorao, es loco, es loco, es loco del grima. ¡Chaco Teca! Si no me enamorao, es loco, sube hasta árboles de vida. Una mujer tan linda como tú. Mujer de ti hasta un ciego se enamora. Llegaste y me diste salud. Ay, yo estoy contento a toda hora. Oye, coro, pere, suéltala. No te den miedo, no te den miedo. Ay, me lo que hiciste, mami, que estoy loco. Loco, loco, de remate. Y dime lo que hiciste, mami, que me dé esta clase. Ay. Pablo David Gómez, Jane Herman Daniel y Jumel Brito. ¡Loco, estamos loco! Autoservicios Flash. Autoservicios Flash. ¡Ja! ¡Ay, yo! ¡Alber y Julio! ¡El único burro inteligente! ¡Burrito! Propietario Giacomo Cárdenas Giacomo Cárdenas ¡The Manager! Yeah ¡Marcelau! ¡Gilguerazo! ¡Villor Benítez! ¡Silvestrista! ¡Matrateando! ¡Matrateando! ¡Sec sparedity Sp obviously! Y ahora viene Flanón Ex-Nexo ¡El L.E.G. ¡L.E.G. Ay, yo sé la que deseaba Conseguirme una mujer Con esa cualidad Del que me supiera querer Que cuando la fuera a veces Ya me mordiera, me jalará Y me tirara por allá Que cuando la fuera a toque Ya me guisara y me apretara De verdad Así que un hombre enamorado Me lo vuelve loco Puede que vivo alocao Y todo el tiempo loco, loco Y dime lo que es si te amas Y que estoy loco, loco, loco De remate Y dime lo que es si te linda A ponerme de esa clase Y me tiene loco Ay, tu piquito Ay, tu piquito Me tiene loco Juan José de los ríos Y Carlos Mario Montoya En medallo Ay, 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 ay Me tiene loco Ay, tu piquito Ay, tu piquito Me tiene loco, 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 loco Tata, tata, hey, let's go Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Te loco, 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 loco Gracias por ver el video.